Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle, vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciemos a jugar los dos primeros Echos de la Noche por valor de 100 millones de pesos, así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota de la noche es la número 7. Segunda balota es la número 5. Tercera balota es la número 5. Cuarta balota corresponde al número 6 de la serie 096, nuestro primer ECHO de la Noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 7556 de la serie 096. Continuamos con nuestro segundo ECHO por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número 5. Primera balota es la número 5. Segunda balota es la número 1. Tercera balota corresponde al número 2. Cuarta balota es la número 8 de la serie 134, nuestro segundo ECHO de la Noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 5198 de la serie 134. Continuamos con nuestro tercer ECHO de la Noche por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número 7. Segunda balota es la número 0. Tercera balota corresponde al número 3. Cuarta balota es la número 7 de la serie 218, nuestro tercer ECHO de la Noche por valor de 200 millones de pesos, corresponde al número 7037 de la serie 218. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. La primera balota es la número 9. Segunda balota es la número 3. Tercera balota corresponde al número 9. Cuarta balota es la número 4 de la serie 090. Nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 27 de octubre del año 2021, corresponde al número 9394 de la serie 090. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche y antes de despedirnos, aprovechamos para recordarles que la próxima semana jugaremos nuestro tradicional Valle Bingo para que todos ustedes tengan muchas más oportunidades de ganar. Así que conozcamos inmediatamente a qué ciudad fue despachado nuestro premio mayor. Se queda aquí, en Santiago de Cali. Nuevamente, felicitaciones a todos los ganadores. Aplausos. Aplausos. Gracias por ver el video.